Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les tengo la segunda parte de mi vídeo anterior que fue de cómo conseguir trabajo en Francia y quise partir ese vídeo en dos el anterior fue como un poquito más informativo y dándoles algunos tips para encontrar trabajo más fácil esta segunda parte es más un poquito de chismecito, story time de cómo fue mi proceso para encontrar trabajo acá en Francia sin hablar francés yo llegué a vivir a Francia en mayo del 2019 con la visa vacance travail pero debo decir que las primeras semanas o sea como que no era mi prioridad llegar y luego luego empezar a trabajar sino como que ya estando aquí iba a tomarme mi tiempo y empezar a buscar las vacantes así que las primeras semanas yo sí las tomé como que más de descanso, de vacaciones venía yo de como que mucho estrés, mucha presión por el trabajo que yo tenía en México y así fueron pasando las semanas pero llegó el momento en el que dije ya necesito empezar a trabajar y les comentaba en el vídeo anterior de que pues sí me tardé bastante tiempo uno de los motivos fue porque pues yo llegué a Francia hablando un francés mega mega básico ahora sí que lo esencial nada más para sobrevivir y yo aplicaba a todas las vacantes que veía me registraba a muchos sitios en donde podía pues conseguir trabajo la primera entrevista que tuve fue para una agencia de niñeras que se llama Speaking Agency yo me registré a esa página porque dije bueno pues sí sí me gustaría ser niñera y pones ahí todo tu perfil, tus datos, subes de hecho tus documentos de identidad obvio lo más fácil para mí era trabajar con una familia que hablara español o bueno que no tuvieran problema en que yo trabajara pues sin hablar francés para ese momento que fue en julio no había como que muchas opciones de familias que buscaran esta situación sin embargo revisaron mis papeles y me decían que sí, que les interesaba mi perfil y que querían que tuviera yo una entrevista de trabajo la mía fue por Skype pues ya empiezo la entrevista y la reclutadora era una chica francesa pero me dijo que ella hablaba inglés entonces que pues podíamos hacer la entrevista en inglés para que yo pudiera contestar de mejor manera me tuve que presentar, decirle lo que había trabajado anteriormente y sí me llegó a poner como ciertos casos como unos ejemplos así de que a ver y si pasa esto tú querías y bueno al final de la entrevista me dijo que le habían gustado como que mis respuestas pero el problema era el lenguaje me dijo que a pesar de que yo hablaba fluidamente en inglés o sea que como que no la pensaba mucho sino que yo seguía hablando pero por lo mismo yo cometo todavía no he mejorado la verdad que yo cometí muchos errores no sé, gramaticales o como de estructura en las oraciones y que por lo mismo pues ella prefería no ponerme con alguna familia que quisiera que a sus hijos les hablaran en inglés porque pues obviamente yo no tenía un nivel de inglés suficiente como para poderles yo hablar o enseñar a los niños en inglés así que me dijo pues sí, estás aceptada pero en caso de que nos lleguen perfiles de familias que hablen en español pues ya te mandamos su propuesta tienes que hacer una entrevista también con las familias y en caso de que todo salga bien pues ya te vamos mandando el contrato, todo eso y pues yo dije va pero el problema fue de que estábamos en julio estábamos a mitad de julio y me decía la reclutadora de que pues generalmente en verano no suele haber trabajo para las niñeras que todos los puestos suelen empezar ya sea a finales de agosto o principios de septiembre entonces sí fue como la desilusión porque pues ya había pasado la entrevista pero pues eso de que tenía que esperarme un mes o casi dos meses más como que no, eso no era nada bueno así que seguí buscando no es cierto, eso no fue en julio ya me acordé que fue el día 10 de junio entonces imagínense, era pasar el resto de junio todo julio, todo agosto y hasta septiembre era empezar a trabajar y bueno, como te pagan a finales de mes pues era pasar casi cuatro meses para que yo pudiera recibir un sueldo pero bueno, ahora sí, en julio después de mandar ya mis currículums bonitos como les decía en el video anterior que les digo que me ayudaron a hacer un currículum bien para presentarlo en francés y en una de las postulaciones que hice por la página Le Bon Quoi o fue para Indiz bueno, una de esas dos páginas era una vacante de mesera en un restaurante japonés me mandaron un correo que querían hacerme una entrevista presencial en el restaurante me dijeron la hora y el día entonces pues ya, yo fui y me presenté yo ya tenía como que preparado acá un speech en inglés y un poquito en francés yo acá de que no y me gusta mucho y lo japonés según yo acá yo tenía todo un choro ya según yo preparado llego al restaurante y les digo ay, este tengo una entrevista de trabajo ah, sí, sí, sí es con ella ahorita pasa, siéntate ahí y este ya ahorita viene ah, ok, va pasé y me senté y era una chica pues asiática no sé si era japonesa o qué pero pues era una chica asiática entonces imagínense hablaba extrañísimo el francés y no hablaba inglés entonces ah, hola, yo soy no sé quién bla, bla, bla sí, yo también soy Laura y me empecé como que medio a presentar en francés y en eso me empiezo a preguntar quién sabe qué cosa y yo me quedé como de ¿qué? y ya le decía no, pues es que no no entendí o ya me lo volví a repetir y pues yo le respondía lo que se me venía en la mente ¿no? pues no no duró yo creo que ni dos minutos cuando en eso yo entendí que me dijo que si necesitaba de que yo hablara francés porque pues si no no iba a funcionar el asunto ¿no? entonces me dio las gracias y así fue mi primera entrevista en francés literal me tardé más tiempo en llegar al restaurante que en lo que ya estaba afuera para ese momento yo ya estaba así de o sea es que no necesito saber hablar francés ¿qué hago? cada que yo iba personalmente a dejar mi currículum me decían no es que necesitamos alguien que hable francés cuando recibía llamadas de que estamos interesados en tu perfil y yo hablan inglés porque no les entiendo o sea siempre me decían francés, francés, francés yo ya estaba no sabía ni qué iba a hacer no me acuerdo si fue ese mismo día o pues no sé algunos poquitos días después de esa entrevista fallidísima que andaba yo en la tienda Primark y estábamos ahí viendo mi novio y yo acá la ropa no sé qué qué bonito y me acuerdo que estábamos buscando un artículo no lo encontrábamos y en eso me dice pregúntale a ella acabo de escuchar que habló español entonces le puedes ir a preguntar y yo así y ya voy ay hola es que escuchamos que hablas español y en dónde se encuentra X cosa y ella me dijo ay a ver vamos a buscarlo que no sé qué bla 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 y ella ah bueno no había y ella dije bueno muchas gracias y me dice mi novio le preguntaste de que si es fácil entrar a trabajar aquí y yo no me dice pues hubieras aprovechado y yo ay no pero o sea qué pena me dice pues pues bueno si no si no quieres hacer el intento pues vámonos y yo ay pues es que me da un buen de pena le dije bueno a ver uff pues vamos a ver y ya voy y le digo ah oye una pregunta así rápida para entrar a trabajar aquí te piden que hables francés así súper súper bueno ella era de Chile si no mal recuerdo y me dijo no 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 de hecho yo así casi ni hablo francés y cuando entré pues menos hablaba francés y me dijo este no tú aplica tienes que entrar a la página web y hasta abajo te va a decir que las vacantes no tú ahí entra y mete te dice de hecho próximamente van a contratar porque estamos en la temporada para lo del regreso a clases todo eso tú entra y manda tu currículum y justamente yo regresando a casa pues mandé mi currículum había precisamente una vacante para vendedora entonces pues ya yo así de ay vamos a mandar esto a ver qué tal ¿no? previamente yo ya había mandado una solicitud pero pues como que la ignoraron yo creo que fue porque había mandado mi currículum anterior que estaba súper mal pero esta vez había ya mandado un mejor currículum y una mejor carta motivación habrán pasado como tres días cuando en eso recibo no me acuerdo si fue llamada o fue correo no de hecho ya me acordé fue una llamada y me dijeron que les había interesado mucho mi perfil y que querían verme pues tal día que pues sí fue como a las como tres días después por teléfono me dijeron el día y la hora hagamos un ejemplo que creo que esto sí es verdad pero no me acuerdo si era martes o miércoles pero digamos martes 23 de julio a las me dijeron dos horas pero eso no sé a mí me suena como que a las dos de la tarde o a las doce del día dos dos no sé porque se pronuncia muy parecido a mí yo siempre me confundo un buen con eso sin embargo aquí no se dice de que son las dos de la tarde sino te dice son las catorce horas eso en ese momento no lo sabía sin embargo yo colgué la llamada y dije estaba súper emocionada tengo una entrevista en Primark no sé qué y bueno me quedé así de oh pero no sé si me dijeron a las doce o a las dos total de que yo me presenté el día y dije bueno pues voy a ir poquito antes de las doce voy y les digo oye tengo una entrevista pero no sé si era a las doce del día o a las dos de la tarde y pues ya llego y pregunto y me dicen esperan esperanos un momento pero ve allá donde está la puerta de empleados y ahorita te decimos a qué hora era tu cita total de que llegan como dos seis cinco y ya me alcanzan y me dicen no es este es a las dos de la tarde lo cual aún sigo sin entender pero bueno el caso es de que tuve dos horas extra para seguir aprendiéndome mi super speech y es que yo traté de hablar lo más que pudiera en francés yo me aprendí pues una presentación de mí ya saben de que yo soy tal tengo tantos años soy de este país y cositas así tus presentándote yo estudié tal cosa bla 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 entonces yo todo eso me lo aprendí en francés también me aprendí los trabajos que habían sido más significativos en pues ahora sí que como que en mi vida mencioné mucho mi primer trabajo que fue en una tienda de ropa fue en la tienda Shaza allá en México cuando yo tenía 18 años entonces pues eso era acorde a la vacante que me estaban ofreciendo memoricé también eso que te preguntan de tus virtudes y defectos y fue básicamente todo lo que me aprendí en francés entonces a la hora de la entrevista super amable el de recursos humanos salió por mí y me llevó a las oficinas de principio me dijo de que me preguntó ¿quieres que te haga tu entrevista en francés o en inglés? y ya le dije quiero intentarlo en francés ¿puedo? y me dijo sí, claro me dice cualquier cosita en la que te atores pues me lo puedes decir en inglés yo no tengo problema le dije bueno, perfecto y le dije no, o sea yo ahorita me voy a agarrar con el francés porque ese fue el speech que yo me aprendí o sea, no iba a de ah, no ahora sí en inglés pero bueno así fue yo le empecé a decir todo en francés él me iba preguntando yo le iba respondiendo hasta que hubo ya un momento en el que yo ya decía ay, esto sí no sé cómo decirlo en francés y ya yo cambiaba a responderle en inglés debo decir que recuerdo que hubo una una pregunta que que no o sea no supe ni qué era o si yo respondí bien si respondí otra cosa que nada que ver no me acuerdo el caso es de que yo sentí muy positiva la entrevista sí mencioné que me gustaba mucho la tienda que la conocía desde hacía ya mucho tiempo y que había tenido la oportunidad de conocerla en varios países entonces pues creo que eso no sé si me dio un poquito más de puntos pero bueno pues al final me dijo que muchas gracias que me iban a estar contactando en caso de que pues si me fueran a contratar les digo eso fue el día 23 de julio 2019 y para el día 14 de agosto yo ya estaba trabajando ahí sin embargo entre ese tiempo en el que me avisaban de si 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 me contrataban o qué onda hubo hubo ahí un asunto que yo dije no o sea es que por esto yo ya no me voy a quedar a trabajar ahí ya me habían dicho que sí pero necesitaba ciertos papeles los cuales no tenía ciertos documentos que tenía que tramitar y me dijeron bueno te guardamos la vacante para mitad de agosto ya se me había terminado la memoria así que seguramente el ángulo no va a ser lo mismo pero bueno les decía yo no estaba como que segura de que realmente me fueran a guardar la vacante así que fui a un restaurante mexicano a dejar mi currículum y es que me habían comentado de hecho esta misma chica que me dijo que pusiera mi vacante en Primark me dijo que también fuera a este restaurante mexicano porque ella tenía varios amigos que eran colombianos y mexicanos que sin hablar francés les habían aceptado su currículum y que habían entrado a trabajar ahí entonces dije bueno voy a hacer lo mismo y así fue como fui me presenté al restaurante llevé mi currículum y mi carta motivación impresa llegué a este restaurante y a la chica que estaba ahí en la barra le pregunté que si de casualidad estaban reclutando gente me dijo que pues ella no sabía pero que le podía dejar yo mi currículum al manager el manager es súper buena onda la verdad no estoy segura si él es francés pero bueno él habla súper bien francés y aparte hablaba algo de inglés y muy poquitito de español entonces pues bueno yo en inglés le dije que pues que ahí estaba mi currículum que todo eso y que a mí me gustaría como que mucho trabajar en esa en ese restaurante me recibió los documentos y poquitos días después me habló y me dijo que quería que fuera a hacer una entrevista y una prueba entonces ya fue como yo me presenté me preguntó algunas cosas casi todas fueron en inglés entonces pues fue fue muy fácil para mí expresarme a mí ya me estoy enrocando por hablar demasiado hice mi prueba ese mismo día que de hecho duró como dos horas estuve ahí en la barra preparando algunos alimentos y me estuve como que llenando un poquito más de vocabulario porque obviamente pues llegan los clientes hablándote en francés y te van pidiendo las cosas pero bueno es muy fácil porque todo es como que ellos van escogiendo digamos que no había mucho pierde y al final de la prueba pues el manager habló conmigo y me dijo que sí que le había gustado mucho mi trabajo y que si quería pues empezar a trabajar ahí con ellos obviamente yo súper feliz acepté y me dijo que de un principio iba a ser como un trabajo de pocas horas a la semana ahora sí que como que cuando fueran ellos viendo sin embargo lo que fue lo de la prueba me sorprendió porque me la pagaron o sea no fue como que ay yo ya les trabajé gratis para nada este estuvo súper bien porque pues eso fue un fue una prueba pagada entonces me agradó mucho eso y sí fue como comencé a trabajar ahí con ellos y a los poquitos días yo creo fue como a la semana ya empecé a trabajar también en la tienda de ropa y bueno pues esas realmente creo que fueron sí esas fueron todas mis entrevistas creo que fueron poquitas pero a pesar de que tuve una muy mala otra que estuvo más o menos por lo del idioma y las otras dos que fueron exitosas pues no sé siento que me fue que me fue bien a pesar de que me tardé mucho tiempo en conseguir trabajo y bueno ya posteriormente tuve también trabajos como niñera pero estos los conseguí por medio del grupo de mexicanos en Lyon que ahí pues la gente obviamente familias franco-mexicanas publicaban de que necesitaban niñera entonces pues ya yo platicaba con ellos pero bueno no sé si esto de cómo me ha ido en los trabajos sea tema de otro vídeo así como que aquí ya les platiqué mi experiencia consiguiendo el trabajo y las entrevistas de cómo me fue pero no sé si les interese que les que les cuente cómo me ha ido trabajando en Francia que debo decir que he sido afortunada y he tenido trabajos en donde he aprendido muchísimo trabajos súper bonitos a pesar de que no sean así como que de mi carrera pues que que he aprendido bastante de ellos y me he llevado experiencias muy muy bonitas entonces pues bueno no sé si si quisieran que hiciera un vídeo de eso un story time de mis trabajos en Francia que aún así aunque nadie me diga que quiere un story time lo voy a hacer porque quiero compartirlo pero bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy que fue creo que ya esto fue súper larguísimo muchísimas gracias es que llegaron hasta esta parte del vídeo gracias por ver cualquier cosa la pueden dejar aquí abajito en la sección de comentarios también tengo redes sociales instagram y facebook para que vayan y me sigan pero nos estamos viendo en el próximo vídeo bye bye